Hola, muy buenas, soy Chema Foto, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos con nosotros a Ana. Ana la podéis seguir aquí abajo, os dejo su Instagram para que la sigáis. Ana es una modelo de Ucrania que lleva dos años en Barcelona y me contactó para hacer una sesión de fotos y hoy vamos a trabajar boudoir y vamos a trabajar también desnudo. Hoy vais a poder ver el making of de varias partes porque vamos a hacer diferentes escenarios donde os voy a explicar qué es lo que hacemos, pero solo vais a ver las partes de boudoir, ¿vale? Porque vamos a trabajar también desnudo. Las partes de desnudo las tenéis en mi plataforma privada donde podéis ver todos los making of. Os dejo los enlaces abajo por si tenéis cualquier duda. Y primero vamos a empezar trabajando en esta zona blanca que ya la habéis visto en otros muchos vídeos. Vamos a trabajar con luz natural y tenemos ahí detrás un pequeño sofá que le ha gustado mucho a Ana. ¿De acuerdo? Ana no habla español, entonces ahora mismo estará pensando que estoy como una cabra. Así que igual me veis hablándolo en inglés. I will be speaking in English with you, no worries. So, perdón, entonces iré hablando en inglés con ella, ¿de acuerdo? Si me escucharéis un poquito hablar inglés, intentaré hacerlo en castellano en inglés. Yo vamos a trabajar ahora con la silla y creo que veáis un poquito cómo trabajamos hasta que lleguemos al punto del desnudo que eso va a ir en otro vídeo, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Vale, vamos a empezar primero. Tenemos una luz natural, aunque hoy está el día súper nublado, pero mirad toda la luz que entra, de todos modos, hay un montón de luz. Y lo que vamos a hacer, trabajar en una silla es difícil, ¿eh? Trabajar en una silla es difícil, pues ya hemos practicado antes y como podéis ver, ella se está poniendo bastante al filo de la silla y voy a hacer un picado porque me queda una foto súper bonita. Ya veréis. ¿Cuánto? Muy bien, Ana. Vale, le he dicho que mirad a la izquierda, mirad el ángulo este, qué bonito queda. Estoy a 1.200, F1.4, ISO 200. Vamos a pegar alguna de... Ahora sí, en horizontal. Can you put all your hair to your left side, please? There you go. Todo el pelo para el sur, para el lado izquierdo. Ahora me puedes dar un poquito de pecho hacia mí, your chest, towards me. There you go. Watch out your leg maybe to do it. That's it. Thank you so much. Vale, voy a cambiar un poquito el ángulo. No sé si me veis por ahí. Ahora parece mi calvá. Hola. Vamos a cambiar un poquito el ángulo. Qué guay. Queda como una especie de highlight por detrás, porque tenemos mucha luz. Qué bonita esta foto. Me gusta mucho. Qué guapa. Puedes mirar allí. Eso es. Vale. Y ahora quiero que veáis la diferencia. Estamos trabajando un ángulo picado desde abajo, ¿vale? Vamos a disparar un poquito desde arriba, para que veáis un poco la diferencia como queda. Maybe your legs... Yeah. I think so. Si disparamos de arriba, lo que fomentamos es que se le vea el pecho un poco más grande. La idea de perspectiva. Vale. Vale, ahora hemos tumbado a Ana en la cama. Vamos a hacer unas cuantas fotos primero en este ángulo desde aquí y luego a disparar desde arriba. Es difícil ni grabar desde aquí, ¿eh? Eso no es fácil. Primero vamos a hacer unas cuantas fotitos aquí. You need to put your butt a bit. There you go. Can you look over there? Like, with your head, that's it. Hold. Nice. Qué bonita. Vale, ahora voy a disparar. No he intentado disparar desde arriba, chicos. Esto ya es una aventura, ¿eh? Vamos a intentarlo. Ay, bonita. Maybe you can twist a bit, like, to the side. There you go. And then you run. Okay, that's it, that's it. Beautiful, beautiful, beautiful. Your head, what's better, Hillary? Yeah, that's better. Awesome. Tony, la, qué guapa. It looks really good. Close here. Qué guapa, ¿eh? Venga. Sigo a 1.200, 1.4 ISO 200. Now you can give more chest towards me. Yeah. Yeah. Looking good. Y vamos a intentar un... Desde arriba. Nice. Qué buena. Qué bonita. Vale, ahora vamos a trabajar esta foto sin top, ¿vale? Vale, vamos a trabajar con el espejo. Y lo que más me cuesta siempre es que no salir yo en el espejo, ¿vale? Porque de verdad que me cuesta un montón. Normalmente lo que suelo hacer cuando trabajo en el espejo es hacer fotografías en las cuales la modelo sale enfocada en el espejo. ¿Puedes poner tu pelo a la izquierda, por favor? Estoy diciendo que se ponga todo el pelo para su lado izquierdo porque estoy disparando desde aquí. Entonces, ahora le estoy enfocando su cara. Y le estoy cortando el culete un poco, digamos. Ahora le estoy pillando el culo entero. Maybe get a bit relaxed your back. Maybe too... There you go. Much better. Muy bien. Muy bien. Qué bonita esta foto. Súper guapa. Vamos a cambiar el ángulo. Desde aquí, a ver. Qué bonita esta foto. Puedes mirar atrás del espejo. You can look at towards from the mirror to me. Y ahora lo que vamos a hacer es enfocar su cuerpo en vez de a ella. Now your hair to the other side, please. Sorry. Maybe get a bit more straight so you can get closer to the mirror. Get a bit closer to the mirror and the leg... Exactly the same. Yeah, there you go. There you go. Empezaremos a sacar el cuerpo. Qué bonita. Me gusta mucho. Estoy enfocando ahora la cabeza, digamos. Vamos a ver, vamos a hacer la foto desde aquí. Es súper bonito una, eh. Hello. Mírame. Desde aquí. Can you look at me, please? There you go. Oh, qué guapa. No, es que no la podéis ver, pero... A ver, si veis a ella. Sí, desde aquí. Este plano es precioso. Me encanta este. Muy bonito. Ya quiero, eh... You can give a bit the chest towards me. Chest. Not booty, chest. There you go. Beautiful, beautiful. And your hand maybe grabbing the... There you go. And you can look yourself in the mirror. Look at me again. Beautiful. Vale, ahora estamos haciendo las fotos de la espalda, que me las ha pedido. Qué bonito. Qué guapa. Muy bien, muy bien. Vale, Ana se ha puesto un liguero súper bonito y le ha costado un montón de ponérselo. Y ahora vamos a hacer que se lo quite y vamos a hacer unas fotos. Entonces, le voy a enfocar la espalda. Ok, you can start. She's removing it slowly, slowly. Ok, hold there one second. Yes, beautiful, beautiful. Muy bien, qué bonito. Muy bien, la hace súper bien, que la ha subido y la ha bajado varias veces. Qué bueno, qué bueno. Aquí ha súper bien. Bien, bien, bien. Tu pecho apuntando un poco más hacia cámara. Mira, mira, así. Eh, your chest towards camera, let's see. Yeah, nice, nice. Like it. Muy bueno, muy bien. Try to look over there. There you go. Qué bonita. Vale. Bueno, ya hemos acabado el vídeo de hoy. Muchas gracias a Ana, que estaba pasando mucho frío. Podéis seguirla aquí, aquí abajo. Os dejo su Instagram para que lo sigáis. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis, la parte sin censura, las tenéis y el making of completo. Aunque hay partes, porque vais a ver una pequeña parte en YouTube. Lo tenéis todo disponible en mi página web. Y nada, muchísimas gracias, Ana. Thank you so much for your time. Thank you so much, guys. Gracias. She's learning Spanish. Está aprendiendo español. Muchísimas gracias. Un beso. Chao. Bye. Bye. Gracias por ver el video.